Y ando a la fila Llevo hasta abajo con la fusca y la cintura Ando en clicado con gente de la mamaja Soy gente nueva para que no se palacran Ando al tirante, cargo pollo del señor Me dicen pirata Gente es al azar soy Chiste cabrida es la que lumbra mi camino Que yo me guarde, ando cumpliendo el destino Una porchita de la marca 4-5 Y un R15 chapo con ticotubito La bendición de mi madre y de San Judas Y que arrebajo Eso no les quede duda ¡Velocidad pa' mis carros deportivos! 4x4 para ver ya es mi camino A veces de naico de botas militares Me miro violento pero soy a toda madre Soy brazo armado de ese famoso muñeco Seguimos al cien Aunque el señor esté preso En una lista me pusieron el mosguante Hay recompensa para el que logre llevarme Pa' donde voy no cupón y pasaporte No hay parecido tampoco, ya no es mi nombre Y pa' saber si cupay trae la mochila Como en esta plaza La defiendo con mi vida Ha sido más claro La defiendo con mi vida Ya no sé si cupay trae la mochila Ya no sé si cupay trae la mochila